Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, toca agradeceros la presencia aquí en este espacio. Este espacio de debate colectivo, que es un espacio más en relación a los que ya venimos haciendo desde la Secretaría de Políticas Sociales y los que quedan por hacer, con el objetivo de ir avanzando en el debate social sobre la reorganización de los cuidados. Algo así como pensar, como corresponsabilizarnos de manera colectiva del cuidado de la vida, de la vida de las personas que, como sabéis, siempre son vidas vulnerables. La primera pregunta a responder quizás es por qué, por qué esta cuestión y no otra cuestión. Bien, la respuesta puede ser múltiple. Por un lado, hay una respuesta que quizás es una respuesta que tiene un perfil más personal, es decir, que responde más a Pilar Garrido como Secretaria de Políticas Sociales de Podemos y que tiene que ver con el hecho de que soy mujer, de que soy hija de una madre que dedicó gran parte de su tiempo a sostener y alimentar y a cuidar de su familia. Y fue un trabajo muy duro y poco reconocido desde el punto de vista económico ninguno y desde el punto de vista social bastante poquito. Por otro lado, soy madre, soy madre de dos hijas, con lo cual ejerzo de cuidadora y de sostenedora. Y por otro lado, junto con mis dos hijas conformo una familia monoparental. Y junto con todo esto, siempre he querido y sigo queriendo desarrollar una actividad profesional que también es parte importante de mi vida. Por lo tanto, yo creo que esa es una razón, si queréis, personal de por qué este tema es importante. Pero creo que es personal, pero creo que también es compartido con muchas de nosotras. Pero, aparte de esta razón personal, por supuesto hay una razón más fundamental que tiene que ver con el hecho de que en Podemos o desde Podemos pensamos y creemos que la reorganización de los cuidados es un eje fundamental, fundamental para transitar de un modelo socioeconómico a un nuevo, un modelo socioeconómico, un modelo socioeconómico nuevo, es decir, para reinventar el estado social y el estado del bienestar. Y esa sí es la verdadera razón. La crisis de los cuidados, esta crisis de los cuidados provocada por el desmantelamiento, el desmoronamiento de los sistemas tradicionales de cuidados, lo que nos están diciendo es que el estado del bienestar que surgió y se desarrolló en España durante los años 70, obvió y olvidó cómo resolver el tema de los cuidados. Y de ahí algunas consecuencias, consecuencias que explican las condiciones de precariedad, las condiciones de precariedad para resolver hoy esos cuidados. Esos cuidados se resuelven en el ámbito privado, esos cuidados son feminizados, esos cuidados son insuficientes, esos cuidados son no elegidos, no elegidos por aquellos que tienen que ser cuidados y también por aquellas personas que desarrollan esa tarea y ese trabajo que no pueden elegir y fundamentalmente son mujeres. Y por otro lado, también es un vector fundamental de desigualdad y de diferenciación entre los grupos sociales, entre aquellos grupos sociales que pueden comprar esos cuidados, esos trabajos de cuidados, y aquellos otros que son la mayoría que no pueden elegir y que no pueden comprar y por lo tanto viven en unas condiciones bastante difíciles. Si pensamos y entendemos que los trabajos de cuidados son unos trabajos imprescindibles, imprescindibles para satisfacer las necesidades materiales, físicas y emocionales de las personas para garantizar su bienestar, tenemos sí o sí que preguntarnos sobre su lugar en el modelo socioeconómico y también tenemos que preguntarnos cómo están siendo resueltos hoy esos cuidados. Esto es necesario, sobre todo es necesario para algo muy importante, para politizar el debate. También es verdad que ese debate ya se ha dado y ya está en la agenda pública y el mérito de eso es histórico y viene del movimiento feminista. Ejemplo muy cercano y muy valioso, el 8 de marzo, las grandes y exitosas manifestaciones del 8 de marzo que además giraron entre uno de sus temas, como ya sabéis, sobre la huelga de cuidados. Por lo tanto ellas ya han hecho un recorrido importante. Bien, si además pensamos que el acceso a los cuidados, como pienso yo, que vengo del mundo del derecho constitucional, es un derecho y es un derecho social fundamental, tenemos que transformar y situar ese acceso al cuidado como derecho en el centro del modelo y de la organización social. Es decir, tiene que formar parte de ese nuevo contrato social o lo que diríamos en mi ámbito, debe de formar parte del marco constitucional y también debe de traducirse sí o sí también de manera obligatoria en políticas públicas. Pues bien, para hablar de todas estas cuestiones y para discutir de manera colectiva sobre algunos de estos elementos, para avanzar quizás un poco, dar un pasito más sobre qué modelo de protección social es el que queremos, un modelo social que resista a la oleada de neoliberalismo y de privatización. Pues para eso y para esa discusión tenemos aquí dos mujeres de lujo que tienen una larga trayectoria que tengo aquí, pero que como no tengo tiempo no voy a explicar, pero sí en primer lugar agradeceros mucho, a cada una de vosotros la presencia aquí. Como digo, ellas dos tienen una larga trayectoria y un largo currículum, por lo menos dejarme decir que tienen un perfil bastante polifacético, son activistas, son profesoras, son investigadoras, vienen del movimiento feminista. Si hablamos de Yayo, estamos hablando de que ha sido coordinadora de Ecologistas en Acción, si hablamos de María, estamos hablando de su papel en el PIMA o de algunos de sus informes que han ayudado a Podemos a desarrollar una base argumental y también propositiva, importante en el mundo de los cuidados, con lo cual tenemos, como vuelvo a repetir, a dos personas muy interesantes. Bien, antes de dar la palabra a Yayo, sí quería tomar un poco, volver sobre uno de los elementos que he comentado al principio. Yo decía al principio que este espacio de reflexión no es un espacio aislado, no es un espacio puntual, no lo hemos planteado así desde la Secretaría de Políticas Sociales, sino que forma parte de un trabajo que ya venimos desarrollando durante algunos meses que muchas de vosotras ya conocéis y que tiene como fin, como fin último, la elaboración de lo que hemos llamado por ahora el Plan de Protección Social de Podemos. Bien, ese Plan de Protección Social lo hemos dividido como en dos fases. Estamos en una primera fase, que es una fase de diagnóstico, estamos terminando un estudio, un estudio sobre las políticas sociales que ha realizado Podemos, sobre cómo se han planteado las problemáticas, sobre las propuestas que se han dado y esperamos que ese diagnóstico y ese estudio que se socializará en toda la organización de Podemos no solo sirva, desde luego, a la Secretaría de Políticas Sociales, sino que sirva a toda la organización para decidir cuáles son las cuestiones estratégicas sobre las cuales tenemos que seguir trabajando. Bien, entre ellas ya yo creo que es indiscutible que va a estar el tema que hoy vamos a tratar, es decir, la reorganización de los cuidados. Y bien, si antes comentábamos y hablaba yo de crisis de los cuidados, habría que decir que esa crisis es una crisis así, de manera muy resumida, una crisis global, una crisis global que ahora tiene una forma financiarizada y globalizada y que es una crisis multidimensional, porque tenemos una crisis ecológica, porque tenemos una crisis de reproducción social, porque tenemos una crisis social, tenemos una crisis de representación política. Y digo esto porque es importante enmarcar aquí lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo me refiero a ese desmantelamiento progresivo de los sistemas públicos de protección social y de la retirada de las instituciones de su mantenimiento y de su sostenimiento. Eso es importante, estamos ahí y sucede en ese marco. No quiero alargarme mucho, iba a comentaros, pero el tiempo es breve y iba a remitirme como una manera, para que lo veréis de manera muy clara, a los presupuestos generales del Estado aprobados hace, bueno, aprobados no, planteados, propuestos hace unos días. Si vemos las partidas y cómo están estructurados, vemos otra vez que estamos hablando de unos presupuestos de los recortes que recortan allí donde hace más falta, es decir, podríamos hablar de diferentes temas, de sanidad, de educación, de atención a la infancia, de pensiones, es decir, todo en ello, todas ellas, si vemos los recortes acumulados desde el 2009, pues bueno, pueden ser de un 15, de un 20%, con lo cual seguimos en esos presupuestos de recortes. Pues bien, si el sistema socioeconómico está en crisis, además una crisis que vamos a decir que amenaza la vida, no vale, creemos con, antes lo comentábamos, con resistir, con resistir para una vuelta atrás, tal cual, al estado del bienestar, que es un estado del bienestar con muchos beneficios, pero también con bastantes problemas, en la medida en que planteaba, se planteaba sobre determinadas ausencias, podíamos hablar de la división sexual del trabajo, de la destrucción de nuestro planeta, y en ese sentido, y ahora ya sí, le voy a pasar la voz a Yayo, la pregunta sería hacia qué modelo socioeconómico transitamos y dentro de ese tránsito, cómo hacemos el aterrizaje para llegar a ese modelo, es decir, no podemos dar un salto de un modelo actual, un modelo en crisis, a un nuevo modelo, sino que es necesaria esa etapa de transición y el papel que en todo ese cambio pueden jugar los cuidados o la reorganización de los cuidados. Y con eso ya le paso la palabra a Yayo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo que primero quería hacer es agradecer la invitación, o sea, para mí es un placer que me hayáis invitado y tener este espacio para poder debatir con vosotros y vosotras. Bueno, yo quería enmarcar la pregunta de hacia qué modelo precisamente en una de las dimensiones que se estaban señalando en la introducción. Estamos viviendo, podríamos decir, y como tenemos 20 minutos, voy a plantear algunas cosas sin justificarlas ni argumentarlas mucho por falta de tiempo, pero las voy a ir formulando. Estamos viviendo un momento en el que cuando tenemos que repensar el modelo económico y tenemos que pensar el modelo organizativo, lo pensamos en un momento de verdadera guerra contra la vida. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es un momento en el que estemos en una situación estable en la que repensamos los modelos económicos para mejorarlos, sino que estamos ante esta profundísima crisis material de la que se estaba hablando en el momento actual y pensar cómo mejorar o cómo cuidar de la vida, cómo proteger la vida de las mayorías sociales implica reconocer con claridad cuál es el momento que estamos viviendo, cuáles son las limitaciones que tenemos desde el punto de vista en concreto de la crisis ecológica. La vida humana, para ser mantenida, de alguna manera tenemos que considerar como dos elementos centrales. Como especie que somos, como especie viva que somos, somos naturaleza, estamos insertos e insertas en un medio natural que tiene límites físicos. Y esa es una condición, un rasgo absolutamente inherente de la vida humana. El conjunto del modelo económico capitalista se ha desarrollado bajo una lógica expansiva que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, extrayendo cada vez más materiales, utilizando de forma más acelerada los bienes cíclicos que regenera la naturaleza y generando cantidades crecientes de residuos. Esa dinámica expansiva creciente sobre un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos ha llegado a generar lo que ahora llamamos, básicamente, crisis ecológica, que no es ni más ni menos que caernos del guindo de que es posible crecer de forma ilimitada utilizando cada vez más recursos materiales en un planeta que, sin embargo, tiene límites físicos. ¿Cómo se plantea, digamos, esa crisis o dónde se expresa? Bueno, pues estamos en un momento de verdadero declive de la energía fósil. Es decir, según la Agencia Internacional de la Energía, hemos llegado a lo que se llama el pico del petróleo. Y el resultado es que la humanidad, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía. Quiera o no quiera. Porque las energías limpias y renovables que pueden satisfacer las necesidades humanas no lo pueden hacer al ritmo de consumo actual. Las energías limpias y renovables, cuando nos ponemos a contabilizar sus rendimientos energéticos, no dan para satisfacer las condiciones de vida que en los países enriquecidos se siguen en el momento actual. Y mucho menos si esas condiciones de vida pretendemos que sean extendidas a grandes masas de personas en el planeta que tienen unas condiciones de vida, desde luego, bastante peores. No estamos en una situación distinta cuando hablamos de materiales. Es decir, si hemos llegado al pico del petróleo y una obligación clara es transitar a un modelo basado en renovables que puedan garantizar la posibilidad de mantener condiciones de vida decentes para las personas, es decir, cuidar de la vida, resulta que pasar a ese modelo que se basa en renovables requiere una utilización mucho mayor y creciente de minerales de la corteza terrestre. Para poder transitar a un modelo basado en renovables, hace falta utilizar cantidades crecientes de minerales como litio, cobre, neodimio, disprosio, que existen en una cantidad también predeterminada en la corteza terrestre y que en este momento son objeto de disputa entre diferentes sectores económicos. Cuando hablamos de tránsito a renovables, de electrificación del transporte, de robotización de la economía, de mantenimiento de la economía digital, vemos que todo eso se tiene que sostener sobre esos materiales. Miramos las reservas declaradas y contamos lo que hace falta para generar todo eso, lo que vemos es que las cuentas no salen. Por lo tanto, cuidar de la vida implica también abrir el debate sobre los minerales que hay, sobre los usos que se les pretende dar y cuáles son las prioridades sociales que hay a la hora de producir determinados bienes y servicios que se hacen con cargo o utilizando esos minerales. Tenemos también toda la lógica del cambio climático. El cambio climático es el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. Es decir, la quema acelerada de combustibles fósiles en muy poco tiempo está cambiando las condiciones en las que se organiza el conjunto de la vida. Y nuestra especie, que es una especie viva, que es un sistema vivo que forma parte de ese conjunto natural, depende de esas condiciones naturales. Cuando cambian las condiciones a las que está adaptada nuestra especie, lo que sucede es que el conjunto de la vida humana se coloca en una situación de riesgo. Por tanto, cuidar de la vida, aplicar una lógica de cuidados, implica afrontar cara a cara, con valentía y con rapidez, la dinámica del calentamiento global. Todo este declive, digamos, o esta crisis material, porque estamos hablando de la infraestructura, de la infraestructura, estamos hablando de la base material que permite articular los metabolismo económicos, toda esta crisis material tiene, obviamente, un importantísimo sesgo de clase. Con frecuencia escuchamos que la ecología o la naturaleza, desde luego, no tiene ideología. Y es cierto, la fotosíntesis no tiene ideología. Pero las consecuencias del cambio climático sí que tienen un importante sesgo ideológico. Y no es lo mismo afrontar las consecuencias de la crisis ecológica desde una perspectiva de justicia y de reparto radical de la riqueza, y también de reparto radical de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, no es lo mismo repartirlas en condiciones de justicia que afrontarlas como se están afrontando en el momento actual. Yo creo que tiene mucha razón Boaventura de Sousa Santos cuando habla de fascismo territorial. Cualquier país que ahora mismo se denomina rico es un país, todos y cada uno de ellos, excedentario en residuos y deficitario en materias primas. Si las vallas que rodean los países ricos y las zonas de privilegio, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejaran entrar energía, alimentos, minerales de esos territorios, los países enriquecidos mantendrían sus metabolismo económicos dos meses. Planteo todo esto porque cuidar de la vida implica pensar cómo vamos a sostener los metabolismo económicos. E implica apostar por un modelo que ponga el mantenimiento de esa vida y el cuidado de esa vida como prioridad absoluta. Y si la prioridad es el aumento de los beneficios, sin pensar a costa de qué aumentan los beneficios o cómo se reparte ese excedente monetario, no estamos colocando como prioridad el cuidado de la vida. No son dos cosas que vayan la una al lado de la otra. Entrando ya en cómo podríamos dar esos pasos o qué se requeriría para dar esos pasos, yo creo que hay un primer elemento que tiene que ver con abordar el binomio energía-clima. Y lo hablábamos antes de entrar con María. Ahí toda la lógica del cuidado y toda la lógica de los empleos centrados en el cuidado son centrales para poder abordar las dinámicas del cambio climático. Es decir, hablar del binomio energía-clima implica hablar de la transición energética y del cambio climático. Porque para abordar el cambio climático necesitamos hacer la transición energética, pero para hacer la transición energética hace falta fabricar una cantidad ingente de aerogeneradores, de placas solares y demás que requieren consumo de energía fósil y que requieren esos minerales. Por tanto, hace falta una planificación escrupulosa para ver cómo hacemos esa transición sin que se agrave la dinámica del calentamiento global. Y hacer la transición energética y la ley de cambio climático, o sea, apostar por una ley de cambio climático, implica también ver cómo se va a repartir ese uso de energía. O sea, cuando hablamos de la pobreza energética, que es una forma un poco rara de llamar a uno de los elementos que tienen que ver con la pobreza. Es decir, quien es pobre energéticamente es pobre en todo. Pero cuando hablamos de pobreza energética y lo analizamos desde el punto de vista de género, encontramos importantes conexiones. Es decir, cuando se es pobre energéticamente, una buena parte de la carga de cómo resolver los problemas cotidianos para cocinar, para calentarse o para lo que sea, recaen de forma mayoritaria sobre las mujeres. Es decir, hay un importante sesgo de género cuando estamos también hablando de la transición energética. Junto con esta transición energética y cambio climático, necesitamos repensar el metabolismo económico. Y repensar el metabolismo económico implica pensar en un momento de carestía de energía y de materiales, implica pensar cuáles son las necesidades que hay que satisfacer para todas las personas. El modelo económico habla de demandas. Demanda quien es solvente para demandar. Pero necesidades tienen todas las personas. Por tanto, hay que pensar y abrir el debate sobre las necesidades humanas. El segundo elemento, o la segunda pregunta, sería decir o pantearnos qué es entonces lo que hace falta producir. ¿Cuáles son las producciones socialmente necesarias? Porque aunque esté fatal decirlo, en un momento de crisis y de desempleo galopante, como el que tenemos, no todas las producciones, no todo a lo que se le llama hoy producción, es socialmente necesario. Hay producciones que son socialmente indeseables, aunque obviamente las personas que trabajan en esos sectores tengan que ser protegidas y sí que sean ellas muy deseables. Pero hay sectores que tienen que ir siendo parcialmente o progresivamente, mejor dicho, perdón, abandonados para, sin embargo, abrir el paso a otros sectores que sí que tienen que crecer, sí que se tienen que desarrollar y tienen que generar empleo. Hablamos, por ejemplo, de la producción de alimentos que no envenenen ni la tierra ni a las personas ni necesiten para ser producidos ingentes cantidades de energía fósil. Hablamos de la relocalización, digamos, de esa producción, lo cual requiere apostar por la regeneración de un tejido rural vivo. Yo creo que personas como Ariel de Podemos están haciendo un trabajo importante tratando de recuperar lo que sería la regeneración de ese tejido rural vivo. Y dentro del espacio del tejido rural necesitamos también aplicar esas transiciones con una mirada marcadamente feminista. En el espacio rural, uno de los problemas que genera el despoblamiento o el abandono del campo tiene que ver con la aplicación o con la instauración de un patriarcado despiadado y tremendo. Las primeras que abandonan el medio rural son las mujeres, porque es un espacio en el que hay un tremendo control social que obliga en muchas ocasiones a que el espacio de socialización sea la puerta de tu casa. Y por otro lado, hay una carga inmensa de trabajo de cuidados que recae mayoritariamente sobre algunas mujeres, sobre unas poquitas mujeres. Es un medio tremendamente envejecido y con una importancia de dimensión patriarcal. Dentro de este metabolismo podemos apostar también por medios de transporte que requieran muchísima menos energía fósil, la transformación de los sistemas alimentarios y también por un cambio radical en el metabolismo urbano. Ahí la parte buena es que hay mucho trabajo elaborado de cómo cambiar el sistema de edificación, de cómo cambiar el propio modelo urbano y los modelos de transporte para intentar que las ciudades no sean espacios que enfermen a las personas, lo cual genera mucha más necesidad de trabajo de cuidados, sean espacios donde la vida se pueda vivir de otra manera y sean espacios pensados para ponerse al servicio de esa vida. En el plano de la regeneración urbana hay también muchísima propuesta elaborada. En el plano de la reconversión de los modelos energéticos hay mucha propuesta elaborada. No es cierto que no haya alternativa. Hay propuesta elaborada que lleva metida en cajones de despachos, en cajones de facultades desde hace muchísimo tiempo. Hablamos también para proteger la vida si vivimos en un sistema que tiene límites físicos y por tanto no es posible hacer crecer la economía de forma ilimitada, a la hora de proteger la vida el reparto radical de la riqueza es una condición básica. Si no hay reparto radical de la riqueza, como es un juego de suma cero y la energía y los materiales que unos usan de más otros no los tienen, lo que sucede es que sistemáticamente quedan expulsados a espacios a espacios de marginalidad o espacios de pobreza amplios sectores de la población. Cuando hablamos del reparto radical de la riqueza, hablamos también del reparto radical de las obligaciones. Y yo aquí no voy a insistir mucho porque María ha desarrollado un trabajo siempre súper amplio en cómo adecuar y cómo repartir ese trabajo de cuidados. Hablamos de la necesidad de socializar servicios y bienes comunes básicos. Y ojo, estoy diciendo socializar, no simplemente estatalizar. Porque creo que también necesitamos hacer una reflexión crítica sobre cómo están funcionando ahora mismo el espacio público. Yo creo que ver una universidad pública regalando un máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid nos obliga de alguna manera a concebir que necesitamos hacer una profunda revisión sobre el sector público. El pelotazo urbanístico de este país, la crisis inmobiliaria, no hubiera sido posible si no hubiera sido porque dentro del espacio público legiones de concejales y legiones de funcionarios miraron hacia otro lado mientras se perpetraba un proceso de saqueo que todavía sigue en marcha. No reconocer y sin embargo centrarnos en el mantra de no tocar lo público y no revisarlo con la cosa de que se defiende lo público para mí es un enorme error. Para defender lo público necesitamos revisarlo críticamente e impedir digamos que estos procesos de saqueo y de corrupción estructural instalada se puedan dar. Financiar esa transición no es fácil. Para poder financiar toda la transición ecológica que permita que permita articular una economía centrada en el cuidado de la vida hace falta una cantidad enorme de dinero y por eso necesitamos también que la banca pública una banca pública pueda cubrir digamos las necesidades de financiación para conseguir digamos toda esta transición que hace falta y probablemente hagan falta también recursos privados y el problema es que los sectores privados solo invierten en procesos de transición si tienen garantizadas los retornos de rentabilidad por tanto ante un periodo que yo me atrevería a clasificar de emergencia y de excepción es posible que hubiera que articular incluso expropiaciones y alguna forma de extraer dinero a quien no lo quiere soltar que hace falta para financiar la transición para todos y todas quiero señalar también que esta transición este cambio requiere mayorías sociales que lo deseen y aquí tenemos un problema bien grande si el sistema se ha hecho hegemónico si el sistema perdura si se continúa votando lo que se continúa votando mayoritariamente no es solo porque el sistema se haya adueñado del poder económico y del poder político sino porque se han instalado unas categorías que nos hacen mirar el mundo de una determinada manera y por tanto la reeducación en buena medida o la pedagogía social es clave y no hablo solamente de un sistema educativo que cuando miramos lo que los niños y las niñas lo que los jóvenes y las jóvenes estudian en la escuela y en los institutos podemos ver que es prácticamente una inyección de neoliberalismo en vena estamos hablando de un modelo es decir de apostar por un cambio que además es urgente y tiene que ser rápido que nos haga mirar de otra manera yo creo que aquí los partidos políticos sobre todo los que se definen como partidos políticos en mi movimiento social tienen también una importante responsabilidad y de alguna manera apostar también por disputar esa hegemonía cultural en los discursos políticos a mí me parece que es clave las mujeres a partir de la división sexual del trabajo y de ese mandato normativo de las sociedades patriarcales de tener casi en solitario que ocuparse del cuidado cotidiano de la vida tienen la durísima tarea de sostener cotidianamente la vida en un sistema que sin embargo la ataca esa es una tarea dura esa es una tarea terrible esa es una tarea injusta que de alguna manera tiene que ser repartida repartida radicalmente repartida radicalmente es decir hablar de feminizar como se habla a veces el espacio político o el espacio económico requiere desfeminizar radicalmente el espacio de cuidados es decir requiere asumir que hay que retirar tiempo de las mujeres de trabajo de cuidados y que los hombres tienen que renunciar a los privilegios que los permiten vivir como si flotaran por encima de la naturaleza como si no tuvieran cuerpo y desresponsabilizados del cuerpo de los demás por eso a mí me parece que existe una conexión permanente una conexión concreta entre el cuidado de esa naturaleza que sostiene la vida humana y esa otra tarea de cuidado que permite garantizar la reproducción cotidiana de los cuerpos y en la que ya no voy a entrar tanto porque entrarán otras compañeras que controlan mucho más que yo gracias bien muchas gracias Yayo como siempre inspiradora sus reflexiones y sus ideas bien partiendo del marco que ha estado establecido y que ha dibujado Yayo ahora nos tocaría dar un salto que quizás supone un poquito aterrizar dentro de ese marco que nos impulsa o nos empuja a un tránsito de un modelo pero poniendo encima de la mesa como ha hecho Yayo las dificultades y como se debería de caminar pues ahora la pregunta es como como reorganizamos como reorganizamos socialmente los cuidados desde el aquí y el ahora o sea como se pueden traducir en políticas públicas concretas que nos ayuden a realizar ese tránsito porque yo creo que que más o menos todas compartimos la idea de que si es necesario una etapa de transición de un modelo hacia otro y por lo tanto es muy importante prestar atención no solo a hacer el diagnóstico sobre el modelo en el que estamos no solo a dibujar el modelo al que queremos caminar sino también a aterrizar con medidas concretas como lo hacemos y en ese sentido quizás también desde un punto de vista del derecho yo vuelvo al derecho cuando hablamos de cuidados primero no está dibujado ni siquiera o formalizado como decimos nosotras el acceso a los cuidados como un derecho es decir ni siquiera existe en lo que podíamos denominar unas políticas públicas de cuidados los que si tenemos es una serie de medidas muchas de ellas interesantes de conciliación de apoyo a la infancia que bueno van en la dirección más o menos adecuada pero todavía quizás nos falta también en ese sentido aclarar de que estamos hablando cuando hablamos de cuidados en defender que cuando hablamos de cuidados no estamos hablando de solo una parte esencial para proteger la vida sino que estamos hablando de un derecho social fundamental y como vamos a aterrizar esas medidas entonces de todo eso nos va a hablar María gracias bueno hola que tal bueno yo también estoy encantada y bueno estoy también encantada de que haya tanta gente aquí que esta convocatoria haya sido un éxito porque eso vamos nos augura que podemos cambiar las cosas así que enhorabuena podemos y gracias yo quería antes de pasar a las medidas concretas quería o sea a un análisis más concreto de los cuidados y de lo que hay que hacer yo quería abundar un poco en el marco que ha planteado Yayo y en la urgencia sobre todo en la urgencia porque vamos a la catástrofe sin frenos esto es algo que como que desconectas de vez en cuando pero tenemos que ser muy conscientes y cuando estoy hablando de eso de lo que estoy hablando es de lo de Yayo es decir estoy hablando del cambio climático y del emponzoñamiento del planeta o sea de de la de la posibilidad misma de la vida humana que está en entredicho y que y que tenemos que tenemos que verdaderamente detener esta catástrofe entonces bueno sabemos que las crisis la crisis económica la crisis social la demográfica a la cual también se de la cual se habla poco pero que también es muy importante lo que pasa es que claro para poder hablar de solucionar la crisis demográfica la demografía se mueve muy a largo plazo o sea las lo que haces ahora tendrá efecto dentro de 30 años ¿no? y lo que estamos viviendo ahora es las políticas de hace tiempo es decir la demografía tarda en evolucionar lo que las vidas ¿no? por tanto tenemos que hablar de demografía pero claro para hablar de demografía tenemos que hablar al largo plazo y para hablar del largo plazo tenemos que detener esta catástrofe ecológica ¿no? entonces es súper urgente y el cambio no puede ser incremental y marginal tiene que ser monumental y inmediato y urgente entonces para eso tenemos que cambiar completamente de modelo y completamente de chip todo el mundo tenemos que cambiar de chip y ahí viene lo de los cuidados ahí viene lo de los cuidados lo de los cuidados hasta ahora ha sido una preocupación femenina y tenemos que pensar profundamente por qué lo de los cuidados ha sido una preocupación femenina y por qué ahora todavía lo sigue siendo y sigue marcando nuestro imaginario y sigue marcando nuestra manera de pensar y nuestras propias reivindicaciones incluso las de los movimientos sociales en general ahora pondré un ejemplo para al final a lo que voy es a que esa hasta ahora despreocupación desprecio menosprecio de todo este asunto de los cuidados es una cuestión que tiene que mucho que ver con el capitalismo claro el capitalismo está imponiendo un modelo pero hay una alianza fundamental entre el capitalismo y el patriarcado y tenemos que atacar eso tenemos que hacernos conscientes de eso mirad esto atraviesa nuestras propias discusiones por ejemplo la discusión entre crecimiento o decrecimiento o el asunto de la robotización o cuando hablamos de políticas municipales cuando hablamos de todo eso la ignorancia de los cuidados el olvido el olvido que tenemos en nuestras mentes en nuestras mentes marcadas por la ideología patriarcal de la cual por supuesto se aprovecha el neoliberalismo que no le interesa nada los servicios públicos de cuidados porque para eso quieren hacer negocios con sus servicios privados vender seguros de dependencia etcétera y además no pagar impuestos que también eso es muy importante como sabemos que ahora vuelven a rebajar y aquí nadie protesta vamos a ver o sea todo eso sí es el capitalismo que le interesa todo eso al corto plazo que le interesa el extractivismo que le interesa todo eso pero se aprovecha del patriarcado porque si no tuviéramos unas mentes patriarcales estaríamos en pie de guerra contra muchas cosas y veríamos la realidad de otra manera y el ejemplo al que iba lo del crecimiento y decrecimiento o lo de la robotización o lo de las políticas municipales yo veo que tenemos en la mente por ejemplo que las políticas municipales son las farolas las vías el asfaltado de las calles los polideportivos obras públicas tenemos una identificación de que los servicios públicos son obras públicas y cuando hablamos yo me he encontrado hablando de privatización y estábamos hablando en un diálogo y yo estaba hablando de la privatización en los municipios de los servicios y yo estaba pensando en los servicios de atención a la dependencia de atención a domicilio y mi interlocutor que era un sindicalista lo siento pero él estaba hablando de las farolas o sea que es que te das cuenta de que es que es así y cuando se habla de la robotización por ejemplo se dice es que se nos van a acabar los trabajos porque viene la robotización o hay que decrecer el producto interior bruto tiene que decrecer porque es que no podemos seguir consumiendo coches consumiendo y entonces se piensa en el consumo material pero vamos a ver es que aquí hay un gran yacimiento es que la cantidad de gente que hay que cuidar por favor pero si Viser Navarro que es uno de los pocos que se libra de verdad Viser Navarro dice que con los empleos que hay que crear con solo con solo tener el mismo porcentaje de la población dedicado a los servicios de cuidado que Suecia si España tuviera la misma proporción que Suecia dedicada a los cuidados no habría desempleo en España y es que además es un gran motor de la economía y también del PIB también del PIB no hay que tenerle miedo al PIB el PIB es como el colesterol lo hay bueno y malo vale entonces el PIB de las armas el PIB de la prostitución que qué vergüenza que se haya incluido en el PIB todo eso es el PIB malo el PIB de los coches porque como dice Yayo es que hay que hay que atreverse a decir que es que hay que cambiar el modelo productivo y hay que dejar de producir coches utilitarios porque esto no da de sí entonces todo el PIB del consumo material es un PIB malo hay que decrecer en consumo material pero hay que crecer en muchas cosas es que hay que crecer en cuidados y en actividades inmateriales y en cultura y en educación y en sanidad también por supuesto en sanidad en todo eso ¿no? bueno entonces ese cambio de modelo productivo ¿cómo se puede realizar? pues se tiene que realizar con un gran cambio de valores porque a ver si ya no nos divertimos o sea si tenemos que tenemos que saber que por lo que este modelo se ha instalado es porque ha triunfado unos valores donde el triunfo valga la redundancia o sea el prestigio social es tener un coche superguay rojo y con una chica que se anuncia así todo eso todos esos valores que son masculinos es la masculinidad tóxica la masculinidad que han inducido la dominante no es biológica por supuesto pero es esos valores que nos han llevado a las catástrofes financieras etcétera y también a esa forma de triunfar entonces no podemos pensar que eso es el triunfo tenemos que cambiar esos valores y entonces ¿qué valores tenemos que tener? pues claro tendremos que tener otra forma de divertirnos tenemos que tener otra tienen que estar de moda otras cosas tiene que estar de moda pues el perroflautismo tiene que estar de moda claro que sí porque es eso lo que es el no consumo material el vivir de otra manera el veganismo tiene que estar de moda porque yo no digo que todo el mundo se tenga que hacer vegano de momento o sea eso cada cual tiene que tener su evolución pero tenemos que saber que la industria cárnica y el consumo de carne está emponzoñando el planeta y que además esto va a peor tenemos que cambiar totalmente entonces bueno quería decir que las mujeres tenemos mucho camino andado en esto esto también tenemos que reconocerlo porque si bueno yo acabo de escribir un libro que está en imprenta ahora que se llama contra el patriarcado por una sociedad justa y sostenible que va de todo esto y una de las partes es de ecología y entonces me he dedicado a estudiar cuál es la huella ecológica y cuáles son los valores estos o sea en los cambios de comportamiento porque no solamente es cuestión de luchar contra las empresas petroleras no aquí tenemos que cambiar de comportamiento toda la población lo que pasa es que la población no va a cambiar de comportamiento sin políticas públicas que induzcan ese cambio de comportamiento hay una minoría que ya está cambiando estamos cambiando no hacemos lo que podemos y por tanto tenemos la potencialidad de exigir políticas públicas por ejemplo lo del veganismo no aquí esto está creciendo como la espuma porque mucha gente lo estamos viendo no pero eso no va a llegar a toda la población hasta que no haya una reconversión de la industria cárnica y de la ganadería en producción de proteína vegetal y para eso hay que cambiar la política agraria común porque mientras que sigan subvencionando las vacas que tienen narices que siguen subvencionando las vacas en la política agraria común entonces así tiene que cambiar pero bueno quiero decir que todo eso bueno pues yo me he dedicado a estudiar eso y he visto que verdaderamente en todo lo que hay que cambiar las mujeres vamos muy por delante y eso ¿por qué es? porque los valores femeninos bueno o sea que no tampoco es de nacimiento lo nuestro o sea no es biológico pero quiero decir que bueno pues estamos pues sí o sea porque el triunfo ese masculino y depredador pues es el que se ha inducido entonces tenemos que cambiar todo el mundo los hombres también tenéis que cambiar y porque bien tenemos que reorganizar la sociedad y ahora voy a lo a lo otro que quería enseñaros muy rápidamente pero para llegar a aterrizar en las políticas públicas de cuidados a ver que yo tenía un yo tenía bueno bueno no sé si se necesita la verdad esto es a ver bueno en fin lo he titulado cambiar la receta que fue como esto es una idea de Podemos lo de cambiar la receta porque el otro día organizaron una una sesión en el congreso y lo llamaron cambiar la receta y a mí me pareció que era fundamental así que lo he dejado la presentación no es la misma pero que el mensaje es que hay que cambiar la receta a todos los niveles y también a nivel de la orientación de los cuidados porque mira hasta ahora los cuidados y todo lo que tiene que ver con la igualdad y todo con esto de las políticas de igualdad etcétera hasta ahora solo ha habido una orientación de todos los partidos políticos solo una orientación las políticas de igualdad parece como si y lo de la conciliación parece como si aquí el debate es si más o menos si más políticas de igualdad o menos políticas de igualdad 200 millones para allá o 200 millones para acá como lo del pacto de Estado por la violencia no, no ese es el tema el tema es qué orientación no es solo si gastar más o menos sino gastar dónde y nadie ha cambiado todavía la orientación estamos en un país que se llama técnicamente familiarista que no es que no tengamos sistema de cuidados tenemos un sistema de cuidados lo que pasa es que ese sistema de cuidados está basado en el pilar básico de que los cuidados los tiene que hacer las mujeres en su casa y o seguimos así que es como hasta ahora están todas las políticas de conciliación etcétera etcétera o le damos la vuelta a la tortilla y entonces garantizamos como decíais el derecho a los cuidados por parte de los servicios públicos por ejemplo de atención a la dependencia que me voy a centrar un poco en ello vale entonces y si cambiamos cambiamos no podemos estar diciendo bueno es que a lo mejor o es que a lo mejor no no o hacemos como Alemania que es este modelo que tenemos que lo hemos copiado Alemania porque ahora ya sabemos mucho de nuestra historia nos lo ha inducido Alemania o hacemos como Suecia y no hay término medio no se puede hacer un poquito para allá y otro poquito para acá vale bueno pues entonces ahí como voy para acá vale este es el patriarcado actual el patriarcado actual se llama patriarcado de consentimiento como oposición al patriarcado coercitivo de hace un siglo bueno sí o de primeros del siglo XX incluso ahora parece que las mujeres es que elegimos estar en la situación que estamos y es una cosa así los hombres son como patriarcas amables que cuidan cuando pueden bueno o cuando quieren porque ahí podrían pero en fin esto es el pan nuestro de cada día vale ahí como voy para acá perdón es que a ver si me entero de pasar de una a otra ah vale y este este patriarcado tiene el sistema empleo cuidados tiene dos caras el sistema de cuidados dos caras que son como dos caras de la misma moneda no se pueden pensar una sin la otra no se puede hablar de empleo por ejemplo esas leyes de igualdad en el empleo o de igualdad salarial no o esas que perdona cinco cinco vale no se puede hablar de igualdad en el empleo la brecha salarial etcétera sin pensar que es que las mujeres llevamos la casa a cuestas o sea no podemos ser iguales en el empleo mientras no si me ha gustado eso se masculinizen los cuidados hay que masculinizar los cuidados y no no se puede feminizar lo demás entonces el sistema de cuidados está basado en que las mujeres tienen el rol de principales cuidadoras y los hombres el rol de patriarcas que ayudan y el empleo pues los hombres disponibles 24 horas para la empresa y cuantas más reformas laborales más disponibles 24 horas para la empresa y las mujeres trabajadoras precarias cuando no hay necesidades de cuidado en las familias y a ver si sigo pudiendo pasar es que ah vale y pequeños datos bueno pequeños grandes datos en España las mujeres realizan el 70% del trabajo no remunerado según la Comisión Europea el 16% de las criaturas menores de 3 años están escolarizadas por lo menos 30 horas a la semana donde están las demás criaturas pues en manos de sus madres y claro como van a estar las madres no se puede tocar las campanas si está en la procesión las mujeres tienen el 99% de los permisos entre maternidad paternidad se cogen el 99% son el 94% de las asociencias no pagadas el 95% de las reducciones de jornada es decir el cuidado es más femenino pero fijaros esto para que veáis como es de grave la situación el gasto público en cuidados de larga duración en Europa es ese veis que está España es de los países que menos gasta en cuidados de larga duración es decir en atención a la dependencia pero es que además bueno claro son las mujeres en España es el país veis es el primero es el país donde más población mayor de 50 años que son las mujeres cuida más de 20 horas semanales son las mujeres pero fijaros este gráfico es de 2007 y no hay un gráfico más reciente y tampoco está desagradado por sexo o sea que no tenemos esa ignorancia de los cuidados es que no tenemos ni siquiera datos no hay indicadores de todo este tipo de cosas no se producen pero esta es la gravedad del problema fijaros la tasa de dependencia de la población mayor de 64 años es decir que porcentaje supone en la población mayor de 64 años respecto a la población en edad de trabajar o sea de trabajar y de cuidar vamos de la población en edad adulta en el 2008 era 24 coma tal en el 2051 va a ser 68 con 20 o sea es que si ahora las mujeres mayores de 50 años están que no dan abasto de cuidar a sus nietos a sus padres etc ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? es que ya no es un problema de que pobres mujeres como están cuidando en situación en situación de esclavitud no es ese solo el problema es que no va a haber esas mujeres es que no lo va a haber quien tenga la ilusión familiarista de que le van a cuidar sus hermanas o sus hijas o lo que sea pues no que se lo quite de la cabeza porque eso no lo va a haber es decir tenemos que hacer algo y luego bueno eso nada bueno y ya llego al final que es las políticas públicas que hay que que hay que llevar a cabo es fácil la bueno la situación la hemos puesto entre ya yo y yo fatal y es que está fatal pero pero la solución es fácil hay que hacerlo y simplemente hay que hacerlo solo lo haremos como dice Noemi Claim si de verdad la población se subleva pero tenemos que sublevarnos y tenemos que provocar el cambio de modelo y para los cuidados es muy fácil hay tres condiciones primera que los hombres cuiden igual que las mujeres segunda que el sistema de servicios públicos que haya un sistema de servicios públicos suficientes y de calidad para educación infantil y atención a la dependencia y la tercera que haya un empleo estable con horarios racionales y con plenos derechos para todas las personas tenemos que recuperar el empleo estable es que no hay otra manera no hay no hay imaginaciones por ahí o sea es que hay que hacerlo entonces la batería de medidas la tenemos explicada Viviana Medialdea y yo en el documento este que hicimos para Podemos que se llama reorganizar los cuidados o sea que es un documento que es fácil de leer tiene tiene 40 páginas y está todo muy resumido y están todas las medidas ¿no? y cómo se puede hacer y además os tengo que decir que es muy barato es muy barato la política social es muy barata por ejemplo la universalización y ya con esto termino la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años cuesta esto son unas unas estimaciones recientes que estamos haciendo cuesta entre el aumento presupuestario a lo largo de todo el tiempo que se quiera poner se puede decir pues lo vamos a hacer de aquí a 10 años por ejemplo ¿no? bueno pues son entre según como lo hagamos pero una de calidad como en Suecia y tal entre 3.000 millones y 6.000 millones de euros de aumento presupuestario ¿qué es eso? por favor ¿qué es eso? para atender a todas las criaturas entre 0 y 3 años y es rentable porque eso eso dispara la economía porque eso luego hace que las mujeres no sean amas de casa sino que vayan al empleo paguen impuestos etcétera o sea que es muy rentable y la inversión es mínima la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad son 1.400 millones de euros y si queremos lo podemos hacer ese aumento en 7 años o sea no hay problema con la progresividad pero es que de verdad que es todo muy barato y muy rentable porque la cicatería que hay con la política social es impresionante y bueno y nada más en mi libro desiguales por ley en el libro este del que os he hablado de contra el patriarcado y en el documento de Viviana y mío gracias bien bueno pues igual que antes ya yo María nos ha aterrizado un poquito más se ha enlazado perfectamente con el marco que ha planteado Yayo Herrero y ha llegado a incluso a aterrizar en medidas concretas que como ella muy bien explicado no son imposibles son factibles incluso no son demasiado caras económicamente y por supuesto son rentables mil por mil desde el punto de vista social y de bienestar bien yo no voy a ocupar más tiempo porque lo que quiero es que darle la palabra a cada uno de vosotros y vosotras y que hagáis los comentarios o las preguntas que queráis o sea que el tiempo que nos queda es vuestro ¿Sí? Bueno a María decirle que no somos tan malos los hombres como nos ha pintado no no se saque en conclusión de lo que tú dijiste pero bueno voy a la pregunta una pregunta y es una reflexión al mismo tiempo sobre lo que dijo Yayo tenemos diferentes sistemas para intentar sacar energía en las cuales hasta Nikola Tesla ya en su momento las puso en marcha tenemos la energía geotérmica y tenemos por otra parte todo el sistema puesto como lo tienen puesto en Islandia que lo podíamos aprovechar yo vengo de Galicia tenemos las aguas termales en algunos sitios la están aprovechando ciertas empresas solamente para explotarlas y sacar un rendimiento en Islandia esas aguas termales las están utilizando para abastecer de calefacción y de agua caliente a los domicilios ¿por qué no se buscan esas políticas? en España lo mismo podríamos decir de las Canarias porque es un terreno volcánico y también tendrían esa misma posibilidad no me quiero extender más porque hay más personas que seguro que quieren hacer más preguntas igual hacemos una ronda de preguntas y luego gracias una pregunta respecto con el compañero tengo que estar de acuerdo no creo que los hombres seamos tan malos como nos has pintado es una apreciación también personal porque no creo que no creo que todos seamos en plan vale perdón bueno estoy de acuerdo con el comentario del compañero no somos tan malos creo por lo menos que no pero también es cierto que muchas mujeres toman por voluntad propia el estudiar ciertas carreras sobre todo enfermería etcétera que es decisión suya también quería comentarle a Yayo Herrero que me ha encantado su tema y querría también proponerle o hacer una pregunta sobre enfermos crónicos y de larga duración medidas concretas políticas sociales concretas para poder por ejemplo hacer frente a ese problema yo por ejemplo soy un enfermo crónico tengo una enfermedad que me va a hacer la vida imposible el resto de mi vida entonces yo querría buscar también un poco una solución para nosotros gente enferma que no tenemos cura y que acabaremos siendo dependientes entonces yo quería pedirle pues alguna política o alguna iniciativa que tenga también podemos hola yo muy corta escuchando lo que decías del coste que el coste es muy poco solamente comparando con lo que se gastan recuperar autopistas bueno los millones y millones en material bélico y mucho otro que leemos en la prensa efectivamente es mínimo el coste yo escuchándote lo único que he pensado es que hay detrás algo que no es el coste porque el coste es tan mínimo que no es posible que sea el coste el que haga el que no se implementen y yo creo que es que primero no quieren hablo en España no quieren que de ninguna manera se demuestre que otro sistema como puede ser poniendo todas las medidas sociales en marcha funciona o sea quieren que creamos que solo este sistema es el posible y de alguna manera no implementando nada de derechos sociales demuestran que no hay alternativa porque si lo implementaran se demostraría que podemos vivir de otra manera porque ese coste es muy mínimo y segundo yo creo que en España sigue interesando culturalmente a las élites conservadoras que la pobreza en la población española permanezca porque es histórica la pobreza desde hace 500 años y de alguna manera la tienen estructural porque la necesitan entonces no quieren tampoco a bajo coste implementar todas las medidas que se pueden implementar porque necesitan que haya un alto porcentaje de pobreza en la población aunque sea muy cruel decirlo a mí es lo que me ha sugerido el escuchar los bajos costes que se podrían perfectamente gracias bueno me ha llamado la atención una cosa que va más bien por donde cómo hacemos para cambiar la receta cómo hacemos que haya mayorías sociales que demanden los cambios que nosotros queremos hacer porque los vemos claros porque seguimos siendo una minoría cómo hacemos que una generación que fue a por agua al pozo y que en el lapso de 60 años abre el grifo y necesita todo un pantano entero para cubrir sus necesidades cómo hacemos para que vuelva a repensar este modelo de consumo y de demanda descontrolada porque yo sé que hay alternativas todos sabemos que hay alternativas energéticas pero si no moderamos el consumo no van a servir de nada yo cuando se habla de aerogeneradores se me ponen los pelos como escarpias porque todo eso va al mundo rural y hay que vaciar el mundo rural y desestructurarlo para satisfacer la demanda de las ciudades y esa demanda es abusiva entonces yo para mí hasta que no nos eduquemos y ayudemos a revertir ese cambio de pensamiento ese capitalismo salvaje que en realidad es muy corto estamos hablando de la misma generación casi cómo hacemos para que aumente esa mayoría social que reclame el cambio a ver bueno voy a intentar ser muy breve a ver los hombres no son malos o sea mira yo pertenezco así de paso aprovecho para hacer publicidad yo pertenezco a una organización no sé si la conocéis la PINA la plataforma por permisos iguales intransferibles PPINA que lo que queremos es que se equipare el permiso de paternidad con el de maternidad es la única asociación que me gustan mucho las asociaciones de mujeres también pertenezco al foro de política al foro de política feminista que es una asociación feminista desde el 85 y es de mujeres pero esta donde estoy yo es la única asociación yo me atrevería a decir la única asociación así grande mixta feminista mixta estamos mujeres y hombres y una de las cuestiones que siempre decimos porque es lo que hemos visto y yo como investigadora también en los permisos lo que queremos a ver si lo veis los hombres están encantados en España con el permiso de paternidad de dos semanas están encantados y además las encuestas dicen que quieren más que quieren que aumente la duración es decir que perdón si son las encuestas como no voy a poder bueno vale vale lo que lo que yo he visto también bueno lo que vemos analizando desde hace desde el 2007 los no desde el 2005 los datos y las reformas que se hacen en todos los países es que precisamente las reformas por la igualdad que de verdad funcionan como por ejemplo los aumentos del permiso de paternidad los hombres están encantados y cambian el comportamiento y que ahora mismo no se le puede echar la culpa a los hombres de que no estén porque de que no compartan el 50% de los cuidados porque no se les están dando instrumentos porque para empezar la seguridad social les niega un permiso de paternidad igual que el de las madres cuando les diera su permiso de paternidad pagado al 100% de 16 semanas durante el primer año etcétera y no se lo tomarán entonces les podríamos echar la culpa pero es mentira porque se lo tomarán es decir los hombres no son malos o sea pero hay un comportamiento inducido inducido por el patriarcado porque sí que es verdad que son la capa dominante de la sociedad patriarcal eso tenemos que admitirlo y solo un dato hablando de veganismo que es una de las cosas que he hablado y a lo que me refería con que las mujeres tenemos un poco de camino andado porque nuestra huella ecológica es mejor y nuestro comportamiento estadísticamente hablando es mejor de la población vegana en Estados Unidos porque aquí no tenemos esa encuesta pero en Estados Unidos de la población vegana el 79% son mujeres lo siento es que es así o sea y así en muchas otras cosas luego las mujeres quieren estudiar enfermería las mujeres ¿quién lo dijo esto? tú las mujeres estudian enfermería pero es que las mujeres no son tontas las chicas son muy listas y entonces no quieren o sea igual que los hombres quieren tener una familia y tener un empleo las mujeres también quieren tener una familia y tener un empleo y saben que hay empleos que son incompatibles con el cuidado entonces las mujeres no estudian ingeniería porque saben que les va a exigir 24 horas una empresa privada las mujeres estudian cosas como profesiones liberales abogacía medicina etcétera profesiones liberales y que sobre todo tengan posibilidad de estar en el sector público que es donde únicamente van a poder tener una familia pero es que tener una familia es una aspiración de lo más respetable lo que tenéis que tener en cuenta es que los hombres son libres de tener una familia y tener un empleo las mujeres hasta ahora todavía en los países familiaristas no en Suecia pero en los países familiaristas nos vemos obligadas a elegir entre familia y vida profesional y con esto es con lo que tenemos que terminar y luego lo de que no es el coste y que lo que quieren claro son los intereses no es el coste son los intereses es que el capitalismo tiene la alianza es muy productiva con el patriarcado tienen unos intereses ambos que se retroalimentan y ahora mismo por ejemplo el capitalismo tiene un interés que es pagar menos impuestos como he dicho antes pagar menos impuestos las privatizaciones pues son un interés total y que se derrumben los servicios públicos es un interés de todos los grupos financieros que están detrás de los servicios privados etcétera y tener a las mujeres como mano de obra adaptable precaria que hoy te mando para allá y hoy te mando para acá esa mano de obra accesoria también es un interés del capitalismo no solo del patriarcado vale o sea y luego está la cuestión ideológica y bueno no sé yo creo que no quiero abusar sí bueno yo quería comentar que yo en ningún momento entendí que María dijera que los hombres son malos lo que dijo es que los hombres cuidan menos y eso es una evidencia lo que quiero decir es que dijo que en un sistema en el sistema que tenemos pues los hombres cuidan menos y eso no es una manifestación de maldad sino una evidencia de cómo está repartido el trabajo de cuidados ¿no? con respecto a lo que tú tienes toda la razón y creo que la reflexión que has hecho es súper oportuna hay otras fórmulas de utilización de energía que son perfectamente plausibles y son perfectamente utilizables ¿no? hablamos de la energía geotérmica pero incluso vivimos en un país donde se le han puesto unas tremendas trabas por ejemplo al despliegue de otras fórmulas de energías renovables y limpias sea la solar térmica la solar fotovoltaica o la propia eólica con las matizaciones que tú hacías y que yo comparto completamente quiero decir el problema que tenemos y es una cosa que sí que tenemos que tener clara es que cualquiera de las fuentes energéticas conocidas cualquiera de las fórmulas de generar energía hoy conocidas que no sean el petróleo tienen una característica global que es la de tener una mucho menor tasa de retorno energético es decir el petróleo es una fuente energética que tiene una altísima tasa de retorno la tasa de retorno es la energía que yo obtengo en función de la que invierto para obtener digamos invirtiendo un barril de petróleo en el complejo extractivo de aquel petróleo que era bueno de alta calidad yo invertía un barril de petróleo y obtenía 100 o 110 con las fuentes energéticas limpias que son unas fuentes energéticas maravillosas esas tasas de retorno son muchísimo menores porque la energía fósil digamos tiene esa característica de altísima tasa de retorno que tiene que ver con los enlaces del carbono como funcionaban y tal eso quiere decir que incluso con fuentes energéticas renovables y limpias que yo coincido plenamente contigo que tienen que ser desarrolladas y que existen todas esas fórmulas que ya van siendo utilizadas en otros países la disponibilidad de energía que habrá será mucho menor por las características de las fuentes energéticas que quedan entonces eso significa que la reconversión de los modelos productivos que insisto es completamente viable es una obligación ante el declive de la energía fósil barata si o sea podemos hacer yo participé hace como 6 o 7 años en un proyecto que hizo todo un diseño de cómo podría digo en el terreno de las propuestas concretas de cómo podría conseguirse una transición del modelo energético español a un mix energético basado fundamentalmente en renovables prescindíamos en la modelización y en la propuesta de toda la nuclear y reducíamos un 95% las energías renovables ¿cómo se conseguía? pues trabajando sobre la oferta e metiéndole mano inevitablemente al oligopolio de las cinco grandes empresas eléctricas que son como la mafia calabresa en el control de la energía y por otro lado trabajando sobre la demanda sobre los sectores que demandan energía y lo que nos salía es que abordando la transformación de los sistemas alimentarios del modelo de transporte de la edificación y del urbanismo conseguíamos utilizar muchísima menos energía dando más o menos los mismos servicios es decir que es perfectamente factible pero la clave está en lo que tú señalabas hace falta de alguna manera poner otras fuentes energéticas y sobre todo conseguir que esas fuentes energéticas dejen de ser como una especie de bien acaparado por intereses privados y estén al servicio del mantenimiento de la vida controlado de una forma totalmente distinta por eso antes hablaba de la socialización digamos de sectores básicos ¿no? en cuanto a lo que tú señalabas es decir se están produciendo se está produciendo muchísima enfermedad fruto de este modelo industrial y de este modelo de producción enfermedad que además está siendo tremendamente difícil de diagnosticar los pesticidas los productos químicos de síntesis los productos que llamamos alteradores hormonales o disruptores endocrinos están generando enfermedad que digo que es difícil de diagnosticar porque no sigue las relaciones causa-efecto sino que es fruto de toda una ducha química que se interconecta y que afecta a la salud y es difícil establecer relaciones causales que permitan establecer umbrales máximos o mínimos de contaminación que protejan a las personas ¿no? ahí también nos encontramos con un importante sesgo de género porque la contaminación química afecta en mucha mayor medida a los cuerpos de las mujeres también a los de los hombres pero las mujeres tenemos una característica en este caso sí biológica y es que adaptativamente nuestro sexo ha evolucionado en tener una mayor cantidad de tejido graso en el cuerpo incluso cuando las personas están muy delgaditas tienen mayor tejido graso en el cuerpo y ese tejido graso funciona como un bioacumulador es decir se quedan ahí condensadas y por tanto las mujeres enferman en mayor medida y también enferman en mayor medida las personas más pequeñitas y las personas muy mayores que son dos sectores de población que acaban siendo también cuidados por las mujeres por eso toda la cuestión del control de la contaminación química tiene también un sesgo importante desde el punto de vista de las políticas de cuidados y de protección digamos de lo público ¿qué políticas hay? pues en primer lugar la aplicación del principio de precaución que parece una cosa muy marciana pero está legislado en montones de países que significa que no se vuelcan al medio sustancias que previamente no han demostrado que son inocuas digamos para los seres los grifosatos por ejemplo con ello pasa pasa también ¿no? si a ver deja a Monsanto y a Valle fusionarse y hay otro problema y es que cuando se traspuso toda el RIC que la política de contaminantes químicos de la Unión Europea es el RIC cuando el RIC se traspuso y se terminó generando la ley definitiva generando la ley definitiva que hubo detrás de cada eurodiputado había como 10 o 15 lobistas de la industria química comiéndoles la oreja es decir el problema que hay es que tenemos detrás unos altísimos intereses que ahora se ven protegidos con el TTIP con el Z y con todos estos tratados de libre comercio que estamos intentando frenar por tanto eso también es una cuestión de política pública central tratar de frenar estos tratados de libre comercio el caso del TISA cuando nos vamos a los servicios públicos es clave liberalizar los servicios públicos es lo que decía Ana lo que decía María en este momento hay montones de intereses capitalistas frotándose las manos porque no existe un sistema público de cuidados porque las únicas vías que tiene la economía neoliberal para seguir creciendo es acaparar el sistema educativo la sanidad o los sistemas de cuidados que es de lo poco que permanece fuera del ámbito estrictamente privado por eso legislar para proteger los servicios públicos es también muy importante y luego con el tema de la enfermedad en concreto por supuesto que hay que proteger la sanidad tiene que proteger a las personas que han enfermado de forma crónica pero a mí lo que me parece clave es ir a la raíz del asunto es decir me parece fantástico y me parece muy necesario que se inviertan cantidades enormes de recursos públicos por ejemplo en investigar sobre quimioterapia que no afecte que no sea tan dañina para las personas pero me parece como una condición previa que se prohíban sistemáticamente la utilización por ejemplo de productos cancerígenos en la alimentación o en la construcción se va a lo segundo que siga generando crecimiento económico aunque sea un crecimiento económico deseable el de la quimioterapia y no le metes mano a los productos que envenenan a las personas porque eso sí que supone una merma en los intereses económicos de algunos sectores que los tienen muy fuertes o sea que a mí en ese sentido me parece clave y luego me parecía súper interesante lo que tú planteabas y además muy relevante a mí me encantaría saber cómo conseguir esos cambios mira yo una vez soñé te lo juro que de repente ¿sabéis esas pantallas que hay en el metro que está todo el mundo así? bueno pues yo soñé que me había hecho con todas esas pantallas y que ponía lo que me daba la gana o sea quiero decir que me encantaría pensar de alguna manera cómo poder hacer cómo hace el capitalismo que te mete hasta en tu dormitorio a través de la televisión y de una pantalla lo que te quiere meter me encantaría poder apoderarme de eso pero no tenemos de momento ese sistema de poder entonces desgraciadamente hacemos lo que podemos y hacemos lo que podemos pues yendo a charlas espacios intentando copar intentando llamar la atención y en ese sentido a mí sí que me parece que los partidos políticos tienen también una importante responsabilidad y quiero decir que a mí me parece que los partidos políticos de izquierdas todos los partidos políticos de izquierdas que tenemos ahora mismo pueden hacer mucho más en ese sentido no forma parte de los discursos dominantes no forma parte de las prioridades de los partidos políticos y me parece que es imposible poder establecer una economía y una política que ponga la vida en el centro que desatienda esta urgencia porque no hay forma de recomponer una economía que satisfaga las necesidades de las personas si no se aborda radicalmente la cuestión de la crisis ecológica y a ver la última cosa que había señalado algo de los lo del tema de educar para revertir o sea yo creo que de verdad ahí se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas es decir que toda esa parte de pedagogía social puede jugar un papel muy relevante ya sé lo que iba a decir que estaba esperando que era una cosa o sea a mí no me gustaría un poco ya sé que no lo has dicho en ese sentido pero no me gustaría que os quedárais con la idea de que hablar de abordar el cambio climático o la transición energética no es una política concreta y muy aterrizada quiero decir establecer una ley de transición energética y una ley de cambio climático es una política concretísima abordar el cambio de metabolismo económico y apostar por determinados sectores los de la producción de alimentos que se produzcan en criterios de agroecología es una política muy muy concreta otra cosa distinta es que sean difíciles porque el gran el gran reto digamos de afrontar todo esto es que que es por lo que no interesa que es por lo que no sale no solamente porque nos quieran mantener en la pobreza sino que ellos otros se quieren mantener en la riqueza y que luchar contra la pobreza en definitiva siempre es y ha sido luchar contra la excesiva riqueza luchar contra la pobreza significa inevitablemente meterle mano a lo que le sobra a quien le sobra y podemos hablar y sería estupendo de autosimplicidad voluntaria ojalá todo el mundo quisiéramos voluntariamente vivir de forma más sencilla pero me da a mí que de buen rollo no va a ser y entonces en ese sentido ese planteamiento de cómo hacer ese reparto de la riqueza es donde tenemos la gran dificultad el gran escollo y solamente lo podemos establecer creo yo en términos de disputa yo creo que si volviéramos a conceptos clásicos como el de la lucha de clases pues nos encontramos en que ahora mismo la lucha de clases está completamente resignificada cuando introducimos la crisis ecológica y también las diferencias y la crisis de cuidados si pero bueno no sé si nos da tiempo a hacer otra ronda de venga una ronda rápida vale hacéis preguntas muy cortitas por favor y respuestas muy cortitas paso por ahí vale buenas yo quería preguntaros sobre o hablar de dos temas por un lado habéis hablado de la robotización y del tema de masculinizar los cuidados y demás y quería decir no se podría por ejemplo tratar de robotizar los cuidados igual que se puede robotizar muchísimas otras cosas quiero decir no hace falta que todo el mundo tenga que estar trabajando ocho horas no lo digo en el sentido de que no trabajen hombres dedicándose a eso lo digo en el sentido de que no tenemos por qué tener horarios laborales de ocho horas más bien y luego por otro lado el tema de la reducción del consumo no sé entiendo hacia dónde estar enfocado pero por ejemplo igual sería interesante introducir que sobre todo en la izquierda de temas de ciencia se habla poco el tema de la eficiencia que es decir el tema de la eficiencia en el sentido de por ejemplo algo tan sencillo como a la hora de ir a lucharte o nosotros al menos a la hora de ir a afeitarnos que se gasta un montón de agua hasta que el agua sale caliente no sería tan sencillo como potenciar por ejemplo la introducción de una válvula de una bomba de presión de agua la cual recirculas todo el circuito y hasta que no esté caliente no sale el agua de esa manera reduces el consumo quiero decir ese tipo de cosas creo que podría ser interesante o se deberían de potenciar en el sentido de que es mucho más fácil de que lo compre la mayor parte de la sociedad y luego respecto y luego otra cosa que los dos primeros turnos han sido de hombres una cosa quiero decir el no torment pues vale pero vamos a ver el sistema en el que vivimos es machista y desde el momento en el cual cada uno en su casa quién es la que limpia quién es la que trae esa mujer y no es porque seamos unos malvados machistas es simplemente porque desde el principio desde que vivimos desde pequeños nos han inculcado eso y es lo que hay que cambiarle hasta que no cambiemos eso la sociedad va a seguir siendo machista punto lo siento bueno Yayo un placer otra vez escucharte y María no será la última porque también ha sido maravilloso yo querías casi mi pregunta va para ti Pilar si puedo en 2014 nos preguntábamos o por lo menos yo y la gente de mi alrededor por qué Podemos no hablaba ya de decrecimiento pero en realidad ahora me parece más bien que lo que tenemos es como que meter en la ecuación todo este consumo que sí necesitamos tanto de emociones de cuidados como de todo lo que hay por hacer y que hoy en día no consideramos empleo en ese sentido seguramente la ecuación es que tenemos que crecer más entonces mi pregunta es un poco como bueno no sé en realidad para quién sería pero qué palabras clave qué conceptos clave tenemos que introducir para pensar exactamente en eso en empleo como cosas por hacer y consumo no solamente como ese consumo material que va como con una ganancia para la empresa privada no sé si me he explicado lo dejo ahí bueno muchas gracias me han encantado vuestras intervenciones y he llegado tarde me he perdido una parte me ha sabido mal muy interesante me encanta el planteamiento que hacéis holístico y global de que bueno no es posible no se puede plantear la cuestión de la que estamos hablando no se puede despachar con políticas parciales que no tengan a la vista pues el conjunto efectivamente y me ha gustado mucho esa idea de que esa tarea que tenemos las mujeres mayoritariamente el tema del cuidado de la vida en un sistema que la desprecia que la utiliza que la machaca y es así y bueno yo el acento digamos y un poco a lo mejor pedir que aboneráis un poco más bueno me encanta que habláis de medidas efectivamente que se complementan y está ahí el tema de la mentalidad y el tema de las políticas sociales y la cuestión laboral porque claro sin una de estas no es posible plantearlo con una de las cuestiones sueltas y ahí el punto era la cuestión de los servicios públicos que efectivamente hay que dar pasos de gigante en todo el sentido que ya habéis dicho vosotras lo que quería plantear es que a veces ha salido de algunas tertulias me parece interesante es la cuestión de que también es necesario esos servicios de cuidados y de dependencia públicos o socializarlos pero también digamos que en esta perspectiva tan global tener en cuenta también el derecho de las personas a cuidar mujeres o hombres en unas condiciones laborales que permitan que hombres o mujeres puedan cuidar a sus niños y no los tengan que despachar rápido antes de que tenga el año a la guardería porque no tengo permiso porque no me puedo pedir y no me puedo hacer cargo entonces el derecho a cuidar a las personas en el ámbito familiar porque hay unas condiciones que lo permiten a nivel laboral porque además tenemos un reparto aceptable de las tareas y que unos nosotros lo hacemos de manera indistinta entonces es un poco esta cuestión pero bueno muchas gracias que me ha parecido muy interesante que nos ha parecido que nos ha parecido lo que nos ha parecido que nos ha parecido